Feliz, contento porque hace ya se venía conversando, venía dialogando todo y bueno, hasta que por fin se dio, tenía muchas ansias de venir a un club grande como Alianza, por ahí había conversado con algunos compañeros que han jugado aquí y bueno, me decían que me hubiera sentido identificado aquí y esperemos que con la ayuda de Dios todo salga muy bien. Y ya la gente, bueno, al saber que ya ha pisado el gramado de Matute, sueña, se ilusiona de un abrazo y fusilo con Mauro, porque es el otro goleador de Alianza, Carlos. Sí, sí, sé lo que, como se le dice, el armenio significa para Alianza lo que ha hecho acá y bueno, esperemos de que con la ayuda de Dios hagamos una dupla incontrolable, porque bueno, somos de características diferentes, un jugador 9 que pivotea y bueno, a mí por velocidad me sirve eso y esperemos entre los dos puede marcar mucho gole. Sí, esperemos con la ayuda de Dios hacer diabluras pues, que cada vez que enfrentemos a los rivales sepan que tienen al frente de grandes jugadores y bueno, eso con la ayuda de Dios y la confianza es demostrarlo en la cancha más que todo. Esperemos de que cuando llegue todo, cuando me unan ya al grupo, ahí hablaré con el hotelero, pero me gustaría seguir con el mismo número que estuve en el elegón, que fue el 19. El 19, no, también tiene la, creo la de Mauro, la de Mauro, y si van a tener que luchar, el que tenga más goles quiero saber, vale la camiseta. No, hay que respetar, hay que respetar, yo apenas llegué, igual ya estaba, igual es, él ya ha dejado un nombre aquí y bueno, si no, con mucho respeto, el número que me toque, igual, el que tiene que desempeñar las cosas en la cancha tiene que ser uno y esperemos con la ayuda de Dios hacerlo de la misma manera. ¿Alguna vez te han ovacionado 40 mil almas? Es muy agradable, le sube el ego a uno como jugador porque es lo que uno quiere, agradarle a toda la gente y bueno, a la familia, esperemos de que con la ayuda de Dios también podamos ser buenos ovacionados aquí en el matutín.